Saludos, mi Yagi de este lado. Paso a ser una pequeña reflexión, algo que me atormenta en cierto sentido desde anoche. Un profesor me había dicho, no se puede transcribir por transcribir. ¿Qué es transcribir? Transcribir es poder descifrar el lenguaje ejecutado, la expresión ejecutada por un instrumentista, sus frases. Es un proceso complejo, pero muy necesario para el aprendizaje. Y esa transcripción se puede hacer de oído o se puede hacer leyendo un papel. La mejor forma de crecer como músico es transcribiendo. Y transcribir es imitar. Es como cuando en la escuela te ponían un dictado. Y el profesor o profesora decía, escriban diptongo. Y tú tenías que escribir en el cuaderno la palabra diptongo. Y cuando, evidentemente, luego te hacían una corrección a ver si escribiste correctamente la palabra o si entendiste lo que entendiste. La transcripción nos ayuda a aprender, a desarrollar un lenguaje basado no en nuestra propia percepción, sino en la imitación de lo que otro está haciendo. Lo explico de esta manera. Cuando eras niño, cuando eras niño o niña, aprendiste a hablar imitando lo que escuchabas a tus padres o a tus tutores o a tus hermanos hablar. No sabías, no entendías lo que se estaba diciendo. Hasta que en un momento u otro, de una manera muy, tal vez muy, muy, muy básica, entendías que la palabra leche significaba ese líquido blanco que te traían en un envase. Y bueno, tú no conceptualizabas qué era una leche y qué componentes tenía. Tú sabías que cuando te decían leche te presentaban ese envase y cuando te bebías ese envase, o sea, el contenido del envase, pues saciaba una necesidad que tenías. Ya después de adulto, de niño, ya más crecido fue que entendiste. Así mismo la transcripción. La música es un lenguaje y como tal se aprende primero por imitación. Luego de aprender por imitación, entonces vamos desarrollando un análisis de tal, de qué es lo que está ocurriendo. La mejor forma de crecer como músico, aparte de estudiar con un profesor y estudiando con los libros, es transcribiendo. Porque al transcribir, nuestro oído se va afilando, se va mejorando, porque tenemos que escuchar atentamente lo que otro intérprete está haciendo. Pero no es solamente dar las notas. Por ejemplo, si el intérprete está haciendo estas tres notas, tú te vas a dar cuenta de que Aquí, el intérprete dio dos picks, yo estoy usando mi dedo, pero de esta nota, esta nota le hizo un slide. Entonces no es solamente tocar las notas, si, do, re, si, bemol, no, si, do, re, no es solamente eso. Es también prestar atención a la inflexión de lo que él está haciendo. Eso nos va a ayudar a desarrollar un lenguaje particular. ¿Por qué un lenguaje particular? Si yo lo que estoy es imitando lo que otro intérprete está haciendo, bueno, porque al final Si yo vengo y hago esto y lo termino con un vibrato, ya yo le estoy poniendo algo mío. Ya, aunque esa idea original no es mía, y nadie tiene ideas originales como tal, porque todos estamos sobre los hombros de alguien. Si yo le añado esto, esta variación, pues ya es parte de mi lenguaje. Ahora, hay muchas personas que aprenden solos, aprenden canciones, por el simple hecho de aprendérselas, y yo hacía eso. Pero al final, esos leaks, esos solos que yo me aprendía, no tenían ningún sentido porque solamente yo los aplicaba en esa canción si me tocaba hacer el performance. Y es un grave error el transcribir por transcribir. Cuando uno hace una transcripción, uno tiene que fragmentar esto que uno ha transcrito, sea por leics, sea por frases, y analizar en bajo qué contexto esto se está tocando, o sea, con el acompañamiento adecuado, para luego poderlo añadir a nuestro propio discurso o a otro contexto musical. Yo hablaba con este alumno sobre un solo que hace Roberto Prado, que hace esto. Pues decía algo. Y el alumno se sabe el solo, pero cuando digo sobre qué acordes están, él no me sabe decir. Se aprendió el solo, pero no se aprendió la armonía. Pero nada, estudiando, hacemos esto. La primera línea está basada sobre este acorde de la menor 11. La segunda línea está basada sobre este acorde, que es un 2-7-4. Y la tercera línea, bien cortita todas, va sobre este acorde, que se puede llamar tercera inversión de mi-7, porque la séptima está en el bajo, o un re con el 13-9 y la cuarta aumentada. La progresión es esta. Y después hace otra cosa, que es esto. Esta es el líquido. Que es con la pentatónica y la escala blues. Entonces, Como yo agarro esas cuatro frases y las puedo poner en mi imaginario musical. Yo sé, porque esto se trata de no transcribir por transcribir. La primera línea, que arranca sobre el la, si yo analizo, esa nota está sobre el tercer grado del la. Si yo, en vez de tocar un la, hago un sol, yo puedo llevar esa línea de igual forma sobre un sol menor. Pero no solamente hacerlo aquí, que es un si bemol, lo pasa aquí. O aquí. La otra línea interesante era esa. Doble approach cromático para enfatizar este target note, que es la cuarta aumentada de este acorde. Entonces, esa idea, yo la puedo usar sobre cualquier acorde. Tengo un la menor y yo puedo enfatizar. Yo puedo enfatizar cualquier nota del acorde haciendo ese doble approach cromático. Fíjate como una simple idea de un solo que me aprendí, la puedo aplicar entonces a cualquier contexto sobre cualquier acorde. Solamente así podemos crecer musicalmente, porque ya la transcripción no se trata de romper una barrera, de lograr una meta, de que me aprendí el solo de tal o cual canción. Sino de que esos licks, esas frases, yo las estoy incorporando como parte de mi lenguaje propio. Porque las estoy llevando a otro contexto. Pero si me aprendo solamente la idea como tal, en ese contexto, y no la extrapolo, pues entonces no tiene ningún sentido. Se me va a olvidar el solo, o puede que nunca se me olvide, pero no voy a poder aplicar toda esta riqueza armónica y melódica en otro lugar. Cada vez que aprendas algo, cada vez que transcribas algo, tienes que tratar de ese algo, desfragmentarlo y ponerlo en tu propio contexto. Aplicarlo a diferentes situaciones, porque solo así vas a ir aumentando tu vocabulario. Muchas veces nos quejamos de que siempre tocamos lo mismo, de que tenemos las mismas frases, los mismos licks. Claro, porque estas cosas que estás transcribiendo no las estás adaptando a todas las cosas que haces continuamente. Y cuando estás tocando, lo que tocas, te va a salir de manera automática lo que más interiorizado tienes. El lick que te va a salir más rápido es el que más tú has hecho. Me pasa muchísimo. Pero ese es un tema de una discusión que hay que hacer en otro video. Yo le decía a otro alumno, un poquito más temprano, de que transcribir con propósito, de un tiempo para acá, me ha ayudado a aprender más que muchísimos años atrás de cosas que yo me aprendía, pero que no las usaba de otra manera. Mira, hay una canción de Ricardo Alona que hace... Por decir algo. Y yo transcribí eso porque tenía que trabajar y tenía que tocar esa canción. Y aunque yo sabía por temas teóricos y de libro que esto era un intervalo de sexta, no había una línea, un intro, un solo de una canción donde yo como guitarrista me hubiese aplicado a tocar sextas como tal. El repertorio me obligó a aplicar conceptos teóricos y a mejorar el tema técnico y práctico. A veces sabes lo que es una cosa de manera teórica, pero no lo puedes tocar. Sin embargo, cuando haces la transcripción, sea por diversión, por estudio o por trabajo, eso va a elevar tu nivel de práctica. Porque cuando te toca tocar algo, valga la redundancia, y no estás listo, te vas a dar cuenta. Y si tienes que tocarlo porque es obligatorio, vas a tener que emplearte a fondo hasta que lo logres. Ya yo puedo tocar un poquito más las sextas que haces. Y no solamente tocar las sextas, sino poder moverme y cambiar de posición y usar los dedos y volar una cuerda. ¿Ves qué importante es transcribir? Y ahora yo puedo llevar eso a cualquier otro, a cualquier otro contexto. Un poquito desafinar la guitarra. Espero que esta reflexión te haya servido para que en tus transcripciones puedas crecer musicalmente. No transcribas por transcribir, transcribe para crecer, para aumentar tu lenguaje musical, para aumentar tu vocabulario. Y luego de que aprendas por imitación, exactamente tal cual con las inflexiones que conlleva el vocabulario del otro artista que estás transcribiendo, ponle luego tu toque, pero ponle tu toque luego de haber imitado exactamente tal cual la expresión de otro. Porque así como aprendemos el idioma español por imitación y repetición, y luego empleamos nuestras propias palabras, así mismo se aprende la música. Nos vemos en el siguiente video.